Buenas tardes. La falta de tolerancia en muchos de los aspectos y estamos viendo que en medio de todas esas cosas, estamos viendo que es la que podamos haber un perdón y que mejor que personas que tuvieron algún momento en la vida pasaron por este tipo de proceso y ellos a través de su testimonio pueden declararnos hoy y decirnos lo que verdaderamente sucedió a través del perdón. Así que con hoy me acompaña tres hermanos que están conmigo aquí en esta hora, como Edgardo Guzmán Vaquero, que se encuentra con nosotros, Carlos Damián Cruz y Alex Capotrujillo. ¿Verdad? Usted dirá quiénes son ellos, ¿Verdad? Este es en el mundo, ¿Verdad? Secular, pero obviamente fueron conocidos como Carlitos Güey, nuestro hermano Carlos Damián Cruz, ¿Verdad? Como cuñado Edgardo Guzmán y Alex Capotrujillo, que ya obviamente fue notorio por muchos años también, en medio de toda la situación. Bueno, muchachos, hablábamos en la entrevista, antes de este preparativo, ¿Verdad? Que estábamos fuera del aire y hablábamos. Cada cual, ¿Qué representaba? ¿Qué entidad representaba a ustedes en el camino delictivo que llevaban? Bueno, pues yo comencé muy joven en esos caminos, ¿Verdad? De narcotráfico y comienzo, ¿Verdad? A tener problemas con los que me enseñaron el mundo del narcotráfico, aquellos que me enseñaron a cómo obrer con un arma, cómo controlar un residencial. Después de la muerte de mi hermano, yo tomo la decisión de quitarme la vida. Y yo llego a residencial en Nemesiorre Canales, porque pues en el lugar donde yo estaba antes, donde estaban mis amigos, estaban gente que habían sido de Canales y estaban guardados en ese residencial donde yo aprendí todo el mundo del narcotráfico. Y como pues yo me fui de ahí porque me querían quitar la vida, pues llego a Canales, porque los que estaban en Canales tenían problemas con esos que habían salido de Canales. Y ahí fue que yo conocí a Carlitos y ahí es que comienza pues nuestra guerra. Teníamos una guerra con Cuñón, porque él era el más atrevido del lado de allá. Y acá pues también yo era el que era bien atrevido y entonces pues teníamos una guerra que muchas veces pues llegamos a tirarnos de frente a frente. Y hubo pérdidas, ¿verdad? De amigos y el que estemos ahora, ¿verdad? Aquí sentados y poder abrazarnos y poder sentir un perdón genuin, no sentir ese odio que sentíamos antes. Porque pues antes había mucho odio, él la había tirado amigos míos, mis mejores amigos y pues había una resiña que nosotros nos hablábamos bien fuerte por teléfono, nos deseábamos morir. Ellos se bregaban con brujería, nos tiraban mucha brujería para tratar de que nuestras vidas fueran maldecidas. Una vez ellos entraron a residencia en Nemesio de Canales y tirotearon el carro donde andaban yo y Carlitos, donde ese carro recibió, yo creo que eran más de 15 personas, ¿verdad? Disparando ese carro. Ellos habían entrado a pie y nosotros vemos el carro de los enemigos, nos los vamos detrás y no sabían que había entrado un grupo a pie y cuando ellos vieron el carro de nosotros comenzaron a dispararlo. Y ese día yo comencé a aclamarle a Dios, Señor, no permitas que yo muera hoy. Ninguno de los tres que andaban en el carro recibió un disparo por la misericordia de Dios. La gente veía el carro y decía, pero ¿cómo va a ser que ustedes estén vivos? Y entre ellos, ¿verdad? Estaba acuñado de los que estaban disparándonos y había una rencilla, créeme. Había un odio muy grande entre nosotros, un perdón que nosotros pensábamos que nunca podía existir, ¿verdad? Pensábamos que teníamos esa incapacidad de poder perdonarnos porque realmente no teníamos a Cristo en el corazón. Pero ahora que tenemos a Cristo en el corazón, ¿verdad? Sabes que tenemos esa capacidad. Ahora íbamos a Dios y mitos por ahí. El caldo, cuéntanos, el caldo. Guau. Este hombre... Yo... Yo dirigía el punto de... Yo dirigía el residencial Canales en el año 97... 1997 me voy y esté confinado por un delito de asesinato. Y en el año 2000, el amigo mío que se había quedado en el residencial comandando allí, ¿verdad? Lo asesinan. Y a finales del 2000, pues yo salgo rencoroso. Quiero vengar la muerte de ese hombre, que fue amigo mío por muchos años. Pero los que estaban allí con él, pues cuando él muere, pues salen del residencial y se van para Jardines donde estaba Alex. Y entra Carlos con un grupo a Canales y yo salgo de la cárcel, quiero volver a recuperar el residencial y comienzo a entrar. Comienzo a entrar al residencial, a disparar, a amenazar. Y entonces estoy allá en Jardines, está Alex con nosotros, pero comenzamos a desconfiar de Alex. Y comienzan a decir que Alex se iba a prestar, que Alex iba a hacernos daño. Y Alex se da cuenta y huye para Canales, busca refugio allá. Y entonces ahí sigue la guerra, siguen los problemas, hubieron pérdidas de amigos. Había una rencilla tremenda. Caigo entonces en el 2003 como uno de los más buscados, caigo en la federal. Alex se queda todavía en la calle Fugitivo. Y estoy esperando que Alex llegue a la federal. Gloria a Dios. Ya se me cuenta ya mismo. Carlos, cuéntame, ¿cómo comenzó, Carlos? Mira, esto es algo que es bien importante lo que voy a hablar ahora. Porque esto comienza de una guerra desde los 80. Muchos dirán, pero ellos no tienen la edad para ese tiempo. Sí, lo que pasa es que esto comenzó con una guerra que se llamó Los Rambos y Los Ninjas. ¿Qué pasa? Pues mi familia era de allá de Los Rambos. Entonces la familia del amigo de... En canales, en canales. En canales, del amigo de Gardo, era de Los Ninjas. ¿Qué pasa? Se perdieron muchos familiares que no había una oportunidad de que existiera un perdón. Porque la mamá del amigo de él fue asesinada. El tío de él fueron asesinados. Fueron mucha gente que murieron, que no había oportunidad para un perdón. Ya entonces esta nueva generación que va naciendo, que va creciendo, ya viene recibiendo ese rencor, esa sed de venganza. Eso somos nosotros. ¿Ves? Entonces ahí es donde ya entonces la cosa cambia. Entonces ahí ya ellos se llaman Los Santeros. Pero sigue siendo la misma situación porque era el amigo de él. Era el que había perdido a la mamá, el que había perdido al tío. O sea, el que estaba metido ahí en canales. Que nosotros entramos de nuevo, tratando de volver de nuevo a tomar el control del caserío. ¿Dónde estabas antes de estar en canales? ¿Dónde estabas antes? Mira, estaba en diferentes lugares. Yo estuve ahí en Pedro Nío en Fajal, estuve en Los Midtons, estuve en Carlos. Estaba en diferentes lugares. Y entonces ahí te decides apoderarte de residencia. Y tomamos la decisión de entrar de nuevo a canales. Y cuando entramos, porque un sinnúmero de veces tratamos de entrar, pero no estaba fácil. El muchachito no estaba fácil. Entonces sí, no podíamos entrar. No. Y cuando lo arrestan a él, que nosotros decimos, Es el momento. Vamos para adentro. Entramos. Cuando entramos, pues ahí entonces fallece el amigo de él. Cuando el amigo de él fallece, entonces los que estaban ahí, ahí es donde se van, para donde estaba Ale. Y ahí es donde, entonces comienza este problema allá, y ahí es donde me notifican y me dicen, existe un muchachito que tiene los mismos enemigos que tú, y sería bueno que ustedes se encontraran. Ahí nos mantenemos en comunicación a Ale y yo. Ahí entra la comunicación, nos encontramos en residencia del público en Emensio Canales. Ahí entonces... Porque ya, disculpame, Ale ya... ¿Y tú y yo ya se conocían? No. ¿Tampoco? No, nosotros no los conocíamos. Nosotros no los conocíamos. En Canales hicieron un operativo. Al hacer un operativo, se llevaron a todo el mundo y me quedé yo. Ok. Solo. Se llevaron las almas, se quedó todo. Yo me quedo sin nada, solamente con el caserío. Ahí es donde me ponen en contacto con Ale. Cuando Ale llega, Ale entonces llega con alma. ¿Ves? Ahí es cuando nosotros nos unimos, ahí es donde entonces, espérate un momento, ¿de dónde viene este muchachito? Este muchachito viene de Trujillo, entonces hay que ponerle al Estrujillo, ¿ves? Porque como estábamos hablando ahorita, le decía el limón, porque estaba bien... Cuando a mí me hablan de Ale, yo decía Ale, Ale, guau, pues entonces lo que viene entrando por ahí, cuando yo veo a este muchachito, este nene flaquito, era un nene, Ale tenía 14, 15 años, ¿verdad? 17. 17, ¿ves? Un nene. Ale era un nene, ¿me entiendes? Pero era acelerado. Entonces, ser acelerado era lo que le traía problemas. Cuando... Yo no sé todavía quién es Ale, ya yo estoy compartiendo con Ale. O sea, hasta que comienza el teléfono a sonar y me empiezan a decir, mira, tú tienes Ale ahí, tiene que sacarlo por esto, por esto, por esto, pero usted está loco. Y ese se convirtió en mi amigo, y ese es mi hermano. Ahora entonces, ¿qué vamos nosotros a meter manos de verdad? Y ahí es donde comienza esta guerra, como estábamos hablando ahorita, como ellos estaban hablando. Empezamos a tratar de, de verdad, de atentar con la vida de cada uno de nosotros, hasta que, pues, un sinnúmero de veces, ellos trataron de quitarnos la vida. En esta oportunidad, logra entrarle al caserío. Elgardo, Elgardo. Entre Elgardo otra vez recupera su territorio. Sí, y entonces, entró varias veces y no pudo, pero esta vez, esta vez entra, y entra solo con la hermana. Entra un miata rojo, ¿te acuerdas? Era un miata rojo convertible, eso que no tenía en la parte de arriba. Y cuando entra, entonces la gente me dice, pero mira esta, mira si es bravo de verdad, porque entró, y entraron solos él y la hermana. Y entonces, pues, otra persona y yo, que ya esta persona falleció, pues, comenzamos a atentar con la vida de ellos, el cual la hermana de él es la que recibe el tiro en la cabeza con un AK-47. Guau, que tremendo, o sea, a ese nivel ustedes estaban, que ustedes no estaban jugando, ustedes estaban a que iban a quitar su enemigo, vamos a matarlo y punto. A ese nivel estaban. Ya no había tregua, como decimos nosotros, ya no había arreglo. O sea, una vez nos llamaron, nos dijeron, mira, para reunirnos ahí en un residencial para ver si arreglamos esto y se unen, nos unimos y esto. Y era él el que estaba ya más, ¿verdad? Ya mucha gente ya estaba diciendo, mira, ya no podemos ir para ningún lado. Ahí es donde él estaba los otros días, ¿verdad? Después le va a poder contarle cómo por poco pierde la vida dentro de una discoteca. O sea, porque es que ya no podíamos ir a ningún lado, ya había demasiados problemas, demasiadas situaciones. O sea, ya era, donde quiera que nos veamos, ¿para qué quitarnos la vida? Ya, vamos a hacerlo. Elgardo, cuando pasó la situación de su hermana, ¿cómo enfrentó eso? La situación de mi hermana fue una situación muy apenosa, ¿verdad? Es bien difícil uno ver el rostro de la hermana de uno, ¿verdad? Y ver a mi hermana, ¿verdad? Como agonizando, gloria a Dios. Pero mi hermana también tuvo un pasado bien fuerte. Mi hermana, pues, lo único que le faltaba era ponerse unos pantalones, ¿verdad? Y ajustarse bien una correa, porque ella también estuvo sus momentos difíciles en el bajo mundo. Pero en el sentimiento como hermano. Y cuando yo veo, con el sentimiento como hermano, pues eso, pues, entonces, más aún, me dio más rincón. Y entré en un momento de... De suicide... Suicidal... Mode. ¿Sabes? Y fue bien difícil. Mi hermana recibió un impacto en la cabeza, gloria a Dios. Ella lo ha testificado. Y también, este... Tuve una pérdida también de un amigo. Era mi cuñado, Sammy. Que él fue el que me ayudó y me instruyó en muchas cosas desde pequeño y le cogí mucho cariño. Yo no lo veía como un cuñado, lo veía como... Más como un hermano mayor. Y al perderlo también, por esta situación, fue bien dolorosa. Yo, de verdad, yo, él está aquí hoy, hablando del perdón, pues, ninguna ni un millón de imaginaciones. Pensaba, 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 iba a pensar en eso. Gloria a Dios. Igual, Ale también tiene la situación en canales también, ¿verdad? Porque queman el negocio de tu papá, matan a tu hermano. Sí, no, este... Una vez, verdad, pues... Le tirotean primeramente el negocio a mi papá. Ese tiempo, verdad, estaban todos los que eran amigos de Guzmán. Y Guzmán estaba. Y me dicen, mira, hay más de 30 personas aquí. Y yo entré. Y me acuerdo, ¿verdad? Que ese día también, pues, yo y él nos intercambiamos y nos tiramos. Y, pues, él me dice que él no estaba, pero los que estaban con él subieron al negocio de mi papá. Y se lo tirotearon a mi papá del negocio adentro. Y, pues, ya había tenido la pérdida de mi hermano. Ya no... Pues, yo perdí el sentido de que pensaba que mi vida no tenía ningún propósito. Me decían limón. Porque, pues, yo vivía amargado todos los días, este... Con esa culpabilidad de que tu hermano murió por culpa tuya. De que mi hermano pequeño me echaba la culpa de que mi hermano había muerto por causa mía. Ver el dolor de mis padres. Y, pues, ellos estaban apoyando a los que eran mis amigos. Que fueron por los cuales mataron a mi hermano, ¿sabes? Matan a mi hermano por las guerras que tienen mis amigos. Y después de los seis meses, mis mismos amigos toman la decisión de quitarme la vida. Cuando yo estaba dispuesto a morir por ellos, estar preso por ellos. Y todo eso fue como el enemigo alimentando el corazón de uno. Raíces de amargura. Y, pues, ya tú pierdes el valor a la vida, el sentido, el propósito de lo que es la realidad de vivir. Bendito sea el nombre. Y, bueno, teníamos, nosotros nos hablábamos bien fuerte por teléfono, ¿te acuerdas? Por teléfono, por boqui-toqui. Sí, nosotros teníamos un rencor, pero era, bueno, él me dice que cuando él cayó preso, unos amigos míos fueron los que le dieron los disparos a él. Él cayó preso, porque él era uno de los más buscados también. Y cuando él está en la cárcel, esperando que yo caiga para, supuestamente, ¿verdad?, hacerme un daño. Sí. Y entonces, cuéntame. Guau, gloria a Dios. Y ahora vamos a ir a la hora. ¿Verdad? Para los que están sintonizándonos tarde en esta hora, este es el problema de sus manos, este es el poder. Y hoy tenemos invitado, ¿verdad?, en el programa del poder del perdón. Y está con nosotros Edgardo Guzmán, ¿verdad?, vaquero, conocido como cuñado. Está Carlos Damián Cruz, como Carlitos Wey. Y está, hermano, Alex Capó Trujillo, como Alex Trujillo, ¿verdad?, que están aquí compartiendo sus vivencias de lo que sucedió en algún momento, ¿verdad?, durante sus vidas. Y estamos narrando, ¿verdad?, lo que pasó en la vida delictiva que llevan ellos. Pero ahora vamos a la etapa cuando empieza el encuentro y llegar a ellos, porque mientras estaban en la calle, obviamente, estaban las almas, tenían la gente, todas las cosas. Pero cuando pasa el proceso ahora, que llega el proceso de que van a estar ellos solos, ¿sabes?, ahí en una cárcel que van a compartir, ahí llegan las experiencias. Cuéntanos, ahora sí. Mira, Pedro, mira, quizá mucha gente que están viendo en este momento pueden decir, eso es fácil, pero la realidad es que no sé ellos. Pero yo ahora mismo, en este momento, el tal, ¿verdad?, trayendo a memoria lo que sucedió, se me da bueno, soy, se me da el porqué. Es que lo vivimos, ¿me entiendes?, y sabemos que estuvimos a punto de perder la vida, estuvimos a punto, ¿verdad?, de que hubieron familiares que nos amaban, ¿verdad?, que decían, guau, tú sabes, sufrieron, muchas personas sufrieron. La mamá de Ale, que, ¿verdad?, ya no está, siempre nos daba consejos, siempre llegaba donde nosotros estuviéramos y decían, mira esto, lo otro, el papá. O sea, fueron un sinnúmero de cosas que uno dice, guau, pero cuando llegó el momento del arresto, el primero que arrestan es a mí. A mí es el primero que arrestan. Cuando yo llego ahí a la institución, yo llego, ¿verdad?, molesto, con mucha rabia, mucho coraje, no me podía comunicar con nadie, estaba perdiendo todo. Y en esos momentos, más adelante, entonces, ahí es cuando le dan unos impactos de bala a Edgardo, me entero de eso y digo, bueno, él tiene que entrar por esa puerta. Exactamente. Yo estaba esperando que bajara visita, porque yo decía, ahí me lo voy a encontrar. ¿A cuál fue el primero que, tú fuiste el primero que quiste a la cárcel, ¿verdad? A mí fue el primero que arrestaron. Ok. Y entonces, pero me arrestan, cuando a mí me arrestan, yo, mira cómo es esto, cuando a mí me arrestan, que es lo que a mí me da, o sea, tras que yo estaba lleno de coraje, me entra más coraje, porque cuando a mí me arrestan, entonces, los federales dicen, mira, teníamos que arrestarte, arrestarlo ustedes adelante. ¿Por qué? Porque la realidad es que tenemos un encubierto colado allá, en el otro lado, y ya ellos estaban planeando para llegar a donde ustedes. O sea, los federales agarran primero, para nosotros no perder la vida. En ese momento, yo me molesté, porque, ¿verdad?, muchas cosas. Pero hoy en día, yo puedo entender que ellos fueron parte de lo que usó Dios. ¿Propósito? Sí, porque Dios los usó a ellos para que pudiéramos, entonces, arrestarme, llegar a donde yo llegué. Cuando yo llego a ellos, estoy esperando que él llegue. Porque ya le dieron los tiros, y a nosotros, ya yo estoy esperando que él llegue. Yo digo, yo me lo voy a encontrar en el salón de visita. No, Dios me lo puso en la misma unidad. Entró con aquel sillón de ruedas, por aquella unidad, y yo dije, ya, es el momento. Cuando lo esperabas en ese momento, ya Dios había transformado tu corazón. No, yo estoy esperando. O sea, está esperando para darle los tiros, darle los tiros ahí adentro. Ya yo estaba esperando. Cuando él llega, él lo meten al hueco, ¿verdad? Él llega al hueco, que es el lugar de segregación. 23 días. Cuando él llega allá, ya todo el mundo empieza a planear y me dicen, oye, porque es que esto es algo que la realidad. Hay mucha gente que tiene problemas con otros, pero quieren usar a alguien, ¿ves? Porque es el más coraje que tiene. Para entonces, pues ellos querían usarme a mí, ¿ves? Y tienes que quitarle la vida. Y ahí están los cuchillos. Y ahí está esto. Y ahí está lo otro. Y yo estaba ready porque mi mente estaba dañada. Entonces, cuando él entra en sillón de ruedas, yo dije, no, tenemos que pelear adelante. Pero los líderes que estaban, ¿verdad? Corriendo a aquella ahí, dicen, no, el hombre está en sillón de ruedas. Tienes que darle la oportunidad que el hombre se levante. Lo que el hombre tuvo una recuperación, entonces ya Dios empezó a trabajar conmigo. Entonces, ahí es cuando yo me convierto. O sea, cuando yo me convierto, que ya, ¿verdad? Tengo este encuentro con el Señor. Bajo a la cocina y me dicen, oye, ¿qué está pasando? Ya te enviamos todo y no has hecho nada. No, lo que pasa es que ya Dios cambió mi vida, ¿ves? Lo que pasa es que ahora ya yo no lo puedo odiar, ya yo no puedo hacerle daño. Ahora yo tengo que amarlo. Eso creó que mi mismo grupo, en mi misma gente, empezaron a echarme por un lado, empezaron a decirme que yo era un cobarde, que yo era un miedoso, que mira ahora cómo son las cosas. Veo, como aquí no hay arma, entonces le cogiste miedo. O sea, fueron un sinnúmero de cosas que yo me acostaba en la cama y eso me empezaba a dar duro en el casco porque yo decía, ellos tendrán razón porque mira esto, mira lo otro. Pero, o sea, en ese proceso, pues él seguía haciendo lo que le daba la gana, pero Dios estaba trabajando conmigo, ¿ves? No es hasta que de ahí, pues yo salgo para Estados Unidos a hacer mi tiempo y en el 2011 regreso para una apelación. Cuando yo regreso, todavía, gracias a Dios, pues estoy sirviéndole al Señor y me lo encuentro a él. Cuando yo me lo encuentro, ahí es que yo dije, bueno, aquí se va a formar porque imagínate, ahí es donde él me sale adelante y me dice, ¿qué tú haces aquí? Bueno, pues haciendo tiempo, igual que tú. Y ahí entonces nos sentamos a establecer una conversación, pero había una línea en el medio. Lo cómico de esto es que él me dice, ¿sabes qué? Mira allí, mira aquel, mira aquel, mira aquel, mira aquel. Todos tienen problemas con nosotros, ¿te acuerdas? Todos tienen problemas con nosotros. Algo tenemos que hacer, nos unimos, nos unimos. Y yo le digo, no, aquí la unión mía es contigo. Amén, gloria a Dios. Y él me dice a mí esta pregunta, pero ven acá, y si los enemigos llegan y te atacan, ¿qué tú vas a hacer? Y ahí es donde yo le digo, el morir es Cristo, el vivir es ganancia. Gloria a Dios. Eso fue lo que lo hizo a él. Amén, eso es así. No lo conocía, no conocías a Cristo ahí. No, no lo conocía. Ahí fue que empezó a dar la sentida acá. No, mira, si esto era lo más brujo que había, se veía de blanco, andaba con collares. Y ahora tú verlo transformado, por Dios, tú dices, wow, ¿sabes? No solamente la vida delictiva de él, sino que sus creencias, porque tenía unas creencias, una cultura, ¿verdad? Que él adoptaba en su vida como creyendo, ¿verdad? Que eso era lo que le iba a dar solución a sus problemas. Y me encuentro con, y en el 2003 cuando me arrestan, me bajan para la unidad donde estaba Carlos, pues, tuve esa situación con ellos y eran como, ustedes eran como once, ¿verdad? Y yo en silla de ruedas. Pues, Dios me extendió, me extendió el tiempo, porque hubo un grupo allí de ñetas que dijeron, no, cuando el hombre se recupere, pues, peleas con ellos, me dijeron, peleas con ellos uno a uno. Y yo estaba ya, ¿verdad?, preparándome mentalmente para pelear, gloria a Dios, porque nosotros cuando no tenemos a Cristo, tenemos esta mente perversa, esta mente de maquinaciones y de muchos errores, gloria a Dios. Pero quiero primero trasladarme a que cuando en el 2003 yo caigo y empieza a pasar este lapso de tiempo, Álex todavía está en la libre comunidad, sale dos, tres veces a la semana en las noticias, buscándolo, le atribuyen todo, porque cuando tú eres conocido, aunque no hayas cometido el crimen, te lo atribuyen también. Todo te lo achacan a ti. ¿Ok? Te lo atribuyen también. Entonces, yo estoy todos los días, cada vez que Álex sale en las noticias, cuñado, ves acá, mira quién está ahí, el amigo tuyo, ¿sabes? Hasta me, 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 se mofaban. Mira, ese fue el que te, ¿sabes? Y, 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 y eso, esas bromas me encendían más, ¿verdad? Y yo, deja que caiga, no te preocupes, deja que venga, pues cae, cae en el 2006, pero cae al hueco, segregación. Estoy en el salón de visita, con todos mis compañeros, está la familia, hay un protocolo que la familia se va primero, y nos quedamos los confinados, y ahí nos suben a la unidad, pero no nos suben porque hay un movimiento de confinado, de segregación, al área de visita, que es Álex. Entra Álex, creo que el abogado te estaba esperando, entra, y el que está en la unión, no me acuerdo quién fue, me da así en el brazo y me dice, mira Álex, viene por ahí, y yo pues, yo le digo, tranquilo, deja que, deja que se pegue para acá, y eso fue lo que hizo, se pegó por donde mí, me estira la mano, y me dice, perdóname, soy siervo de Dios. Eso, son palabras, y allá adentro practicamos la santería, yo era santero, brujo, yo olvídate, hasta el horóscopo lo tenía yo debajo del matre, a ver si eso me salvaba, gloria a Dios. Y en ese momento yo puedo, me traslado a ese momento, y como que un imán me levantó la mano, porque en ese tiempo yo no sé, yo no sabía lo que era eso, lo que estaba sucediendo. Hoy yo te digo que fue Dios que me hizo, ese corazón me lo, me lo mordió para yo estirar la mano y decirle, te perdono, ok, con mi guille, con mi tumbao, con la altanería que yo tenía, como yo le decía a la gente, no, este, deja que llegue, pero hubo algo bien especial que hoy yo lo puedo testificar como si fuese ese momento, que cuando yo subí allá arriba, no hubo ni un, allá habían gente fuerte, narcotraficantes bien reconocidos, y gente de todas las áreas, no hubo ni uno que me dijo cobarde, no hubo ni uno que me dijo tanto que hablaste, no hubo ni uno, sino que me honraron, me dijeron que fui un hombre al yo darle la mano. Mira, mira, mira que terrible. Qué tremendo. Qué poderoso. En esta tarde, esta mañana del Señor, verdad, este programa, y estamos hablando, verdad, de lo importante, del perdón, lo importante. Bendito sea el nombre de Jesús. Que ha sido, y esto con una persona de vida delictiva, en algún momento, sabe, que, que tanto rencor podían haber acumulado entre ellos mismos, sabe, y no podían, y qué sucede, el Señor viene transformando el corazón. Pasan por el proceso a ser transformado en el corazón. Ale, cómo, cómo eso, tú ya llegaste ya, cuando llegaste ya en la, en la cárcel, cuando encontraste al Señor, ¿cuánto hacía antes de que pasara lo del cardón? Bueno, este, pues, cuando yo caigo preso, te había dicho que habían llegado muchas cartas de gente cristiana, diciéndome que habían estado orando por mí, que no me conocían, y yo había visto tantas veces a Dios librándome de la muerte, y todo eso me hacía reflexionar, sabe, como que yo estaba poniendo tantas personas orando por mí, y, pues, yo me entregué la vida al Señor como a los tres meses, creo, que de haber caído en la prisión, pero yo estuve un tiempo en el hueco, porque, pues, me tenían, verdad, como un peligro, y que no me querían ponerle un módulo donde hubiesen conocido mío, y para ponerme un módulo, sacaron a todos los que yo pudiera conocer, para ponerme en un módulo, y un módulo donde tenían, pues, personas que trabajaban con los guardias, para poder tenerme monitoreado, se me metían de cada tres, bueno, a la semana se me metían como cuatro veces a rebuscarme el cuarto, a ver si yo tenía un celular, esto, y para ese tiempo, verdad, pues, este, ya yo la había entregado mi vida al Señor, porque el pastor Gardo Gray me fue a llevar la palabra al Señor, y yo me había entregado al Señor, y me habían dicho, no, cuñado está diciendo que cuando te coja, que te va a hacer daño, que esto, que lo otro, y yo, bueno, Señor, yo no quiero, de verdad, de verdad, yo no quiero fallarte, ayúdame cuando me lo encuentre, verdad, y dame la sabiduría, y cuando me lo encontré, pues, yo tenía mucho récord contra él, porque ahora es que yo me entero de que él no tuvo que, él no fue uno de los que tiró el negocio a mi papá, pero yo pensaba, porque como yo les tiré a ellos, y después que yo haberles tirado a ellos, ellos subieron al negocio de mi papá, sacaron a los clientes, y tirotearon el negocio, y yo pensaba que él estaba entre ellos, sabe, que había un rencor bien grande, porque yo pensaba que él estaba entre esos que le tirotearon el negocio a mi papá, él le tiró a unos amigos míos, que estaban vivos, están vivos hasta el día de hoy, mis mejores amigos, y había muchas raíces, mucho resentimiento, y cuando yo, cuando yo recibía a Jesucristo, Dios me dijo, tú tienes que pedir perdón, y tú sabes, lo humillante para mí, era, cuando yo me encontraba con los líderes de otros residenciales, que yo les roncaba, sabe, como se habla en ese mundo, y los desafiaba, porque realmente yo desafiaba a todo el mundo, yo tenía tantos problemas que no me importaba tener más problemas, y encontrármelo, y decirle, mera, te pido perdón, eso para mí, eso era, bien fuerte, eso para mí era como pisotearme, coge, como yo mismo pisotearme, y pues cuando me encontré a él, lo tuve que hacer con muchas personas que yo tenía problemas, mira, yo cuando me le acercaba, y yo, mera, te pido perdón por lo del pasado, pero tú puedes creer que cuando yo pedía perdón, yo sentía una libertad bien grande, tanto emocional como espiritual, me hacía sentir como libre, y como que, como que, y después, pues, le pedía perdón, y le decía, mera, yo sé que yo hice las cosas mal que vivía, pero yo conocía al Señor, y pues, le trataba de relatar, verdad, mi experiencia con el Señor, y cuando yo vi acuñado, pues, yo dije, guau, me estoy enterando todos los comentarios que él dice, ese es el problema, porque nosotros nos amenazamos por teléfono, por boquitoki, porque ellos venían, pasaban por el cacerío, y pegaban a, cogían el canal de nosotros, y comenzaban a hacer esto, y nosotros, pues, vamos a encontrarnos, y siempre desafiándonos, y la situación es que, pues, cuando lo veo, pues, yo voy para allá y a pedirle perdón, porque, pues, es lo que me toca hacer como creyente, y para mí fue impresionante de que él me extendiera la mano, y que todo eso que me habían dicho, que él decía que iba a hacer cuando me viera, pues, el Señor lo consumió en una amistad, porque salimos hablando bien chévere, verdad, y tuvimos una conversación. Es que te digo una cosa, es que el perdón, bueno. El poder del perdón, gloria a Dios. Pasado el perdón, Cristo es el perdón. Amén. Tú sabes que para llegar a lo primero que tiene que ser Cristo es el perdón de nuestros pecados, y nos da esa oportunidad a nosotros. Que, sí, nosotros, es una de las bases de nosotros, fundamentada del Evangelio, y cuando vemos que lo practicamos, vemos como podemos sentir una paz y una tranquilidad en medio de la situación. Un alivio tremendo. A veces hay gente, fíjate, y qué bueno que ustedes estuvieran aquí, yo felicito a Carlos, verdad, y ustedes que organizaron esto, porque hoy en día ustedes tienen una vida delictiva, por poco la muerte de tu familiar, verdad, amigos muertos, y ustedes pudieron en ese momento perdonar, pudieron decir perdón, y hoy en día a veces la gente por mirar mal no perdonan, porque aquel dijo no perdona, porque aquel hizo lo otro no perdonan, y ustedes que vivieron una vida, por eso lo queríamos traerlo, y especial más, este programa compártelo, lo vamos a subir a YouTube, y compártelo, ¿por qué? Porque queremos que este programa, de alguna manera, a esas rencillas todavía que hay en residenciales, en diferentes residenciales, puedan ver este programa, y puedan decir, si lo pasó con Carlos, si pasó con Ricardo, y si pasó con Ale, puede pasar con nosotros, y poder encontrar, verdad, esa paz, porque muchas veces, ¿qué es lo que lleva muchas veces estos eventos? Familiares, pérdidas de vida, situaciones, ¿por qué? Y todo por nada, todo por tú no perdonar, por tú decir, mira, ya, mira, lo perdono, porque mira, hay muchas rencillas dentro de los residenciales, y todos comienzan a lo mejor en una discoteca, porque aquel estuvo con la muchacha que era novia de aquel, o por envidia, o por querer tomar control de los residenciales que a lo mejor aquel tiene, y todo, cuando tú vienes a ver, todo, ¿sabes? Toda esa maraña de todas esas pérdidas que hay de vida, todo por nada, porque realmente es todo por nada, porque están perdiendo la vida por rencillas, por rencor, por, a lo mejor esa persona nunca te ha hecho ningún daño, yo, yo no, yo, él nunca me había hecho un daño a mí, ni yo a él, pero porque él tenía problemas con los que, con los que eran mis amigos, y los que eran mis amigos tenían problemas con él, pues ya, nosotros ya teníamos problemas, y se despertó un odio entre nosotros, bien grande, porque solamente, pues, los amigos de él eran mis enemigos, y los amigos míos eran sus enemigos. Después de esa experiencia del perdón, ¿cómo sintieron? Compartir, ¿cómo sentía? Me gustaría, cada persona de ustedes, esa experiencia del perdón. Mira, yo te voy, yo le voy a decir algo, mira, para mí era más difícil encontrarme con la hermana de él que con él, ¿ves? ¿Por qué? Porque, pues, ellos nos quitaron la vida de algunos, ¿verdad? Amigos, familiares, y nosotros también, pero, pero, llegar a este punto de poder encontrarme con la hermana de él, ¿ves? Y, ¿sabes? Porque no es lo mismo que él me diga, te perdono, aquella que fue la que recibió el impacto, ¿ves? Que fue la que recibió la agresión, ¿ves? Son dos cosas muy diferentes, ¿ves? Y entonces, es algo, es algo duro, es algo fuerte, y algo bien raro que había en él, que era lo que cuando estábamos en el mundo, yo decía, algo raro hay en este hombre, porque en un momento dado, ellos entran acá, le lo arrestan a ellos, arrestan a mi primito, y entonces los meten en la misma celda, no sé si se acuerda de esto, con leíto, y, 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 y cuando sale, me dice, mira, cuñado le grito a ellos, no lo toquen, no le hagan nada, ¿ves? Y entonces yo digo, pero algo raro hay aquí, porque es que, es que era la oportunidad, tenían a mi primito ahí en la celda, o sea, otro día se encuentran con Iván en la disco, y él dice, no le hagan nada, simplemente ve y dile a los tuyos que nosotros no te hicimos nada, ¿ves? O sea, ya esto iba, yo decía, no, pero entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Pero cuando llegue este atentado, que la hermana recibe el impacto de bala, ya yo estoy en la institución, estoy en la prisión, ya entonces, ahí, esto es en el 2011, yo me arresté en el 2003, en el 2011, cuando yo vio que ahí es cuando ya entonces logro hablar con él, y puedo, yo bajo a visita, y cuando yo bajo a visita, yo veo a esta señora que viene, viene, ya me lo había ganado al pa' el señor, que es otro punto que vamos a hablar ahorita, la mamá viene para encima de mí llorando, y yo digo, ¿y esta señora quién es? Y ella llega llorando, me abraza, y me dice, ¿sabes qué? Yo le digo, me dice, yo le digo, ¿quién es usted? Y me dice, yo soy la mamá de Gardo, me dice ella, y te doy las gracias porque fuiste el instrumento que Dios usa para que él pueda venir a los pies, yo sé que ahora él no, ¿sabes? No va a perder la vida a manos de un, ¿sabes? Esto a mí me dio tan duro porque yo dije, esta es la mamá del que era mi enemigo, que yo traté de quitarle la vida, y ella me dice a mí que estaba sufriendo, ¿cuánto más hubiera sufrido mi mamá si él me hubiera quitado la vida? ¿Ves? O sea, ahí es donde yo empiezo a entender muchas cosas, ahí es donde yo le prometo a Dios en ese mismo momento, soltándola a ella, yo le digo, Señor, yo te prometo que estas manos no derraman más sangre. Gloria a Dios. ¿Ves? En esos momentos. Pero cuando yo me siento, me traen a mis dos nenas que ya estaban entrando en la edad de 14, 15, ya estaban dando un poquito de dolor de cabeza, la mamá de mis nenas viene con ella y me está diciendo, habla con las nenas porque las nenas pues están dando dolor de cabeza. Cuando yo miro así, yo veo a esta muchacha que viene caminando, pero va a 90, como decimos nosotros, y yo la miro así y yo digo, contra se parece, pero no puede ser. Cuando yo la veo que ella viene más cerca, yo veo que es la hermana de él. Cuando yo veo que es la hermana de Carlos, pues yo me pongo de pie porque yo dije, me va a dar una bofetada, me va a agredir porque es que está en su punto, como decimos nosotros, porque es que imagínate, se está encontrando con el que le trató de quitar la vida. O sea, y cuando ella está de frente a mí, yo dije, Señor, yo no sé lo que tú vas a hacer porque están mis nenas que tienen 14, 15 años, que están en su flow de que ahora es el momento de ella, está la mamá de las nenas. Cuando esta muchacha llega donde a mí me dice, Dios te bendiga, y me da un abrazo. Yo le digo, tú sabes quién yo soy. Y ella me dice, pues claro, pero déjame decirte algo, me dice ella. Cuando yo me convertí, le pedí al Señor que me enseñara a perdonar. Y hoy yo puedo ver que me enseñó a perdonar porque te veo como mi hermano en Cristo. No. Eso fue la libertad más grande que yo pude haber tenido en mi vida. Fue esa. Cuando yo sentí como que aquella carga hizo, se fue. Inmediatamente empecé a hablarle a mis nenas. Le dije, mira, esa muchacha era así, 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 así. Esto le pasó así. Papi, de verdad, sí. Y si tú sigues con tus cosas, te va a pasar peor que a ella. Ve, pero mira la bella como está ahí. No, y entonces pude usar eso. Pero ese perdón que ella me dio primero, me trancó tanto y tanto que yo no le pude pedir perdón a ella. Mira cómo es la cosa. Hasta que después yo logro comunicarme, él sale, yo trato de comunicarme con él, yo logro comunicarme con él, y entonces ahí es donde yo le digo, yo tengo que decirte algo. Y ella me dice, ¿qué le dio? Yo necesito pedirte perdón. Ay, olvide eso, pero yo necesito decirte perdón. Guau. Yo necesito esto. Así pasó conmigo. Y así fue. Ale llegó, así pasó conmigo. Ale llegó a la cárcel ahora donde yo estaba, porque yo acepté el señor en el 2011, pero en el 2015 me salió un delito del 2010, vuelvo para la cárcel. Y en el 2020, 21, llega Ale a donde yo estoy. Porque yo terminé mi sentencia federal y todavía me faltaba el estatal. Y llegó a la 501 donde él estaba, porque yo tampoco decido correr con grupo, porque en Estados Unidos nunca había corrido con grupo, porque llegué sirviéndolo a Dios. Y ahí entonces yo digo, yo ahora voy a ir donde él, a pedirle yo perdón a él. Pero como está lo del COVID, están las unidades separadas, pues yo como llego al 2, porque estoy en el 1. Gloria a Dios. Un saludo, ¿verdad? Al pastor Rafael Riscueto, de la unidad a todos los que nos estén escuchando. Estoy llorando por ti para que... Gloria a Dios. Sí, el 787-654-7300. Si quieres llamar, si quieres llamar. Ellos se pasan escuchando. Si alguien quiere llamar y dejar algún mensaje, pues ahí estamos. Mi hermano, lo amo. A Víctor Sosa también, que lo amo mucho. ¿Cómo? ¿Cómo llego allá? Llega el oficial de mantenimiento y me dice, vaquero, vente, vamos a pintar pardo. Y el pintar pardo fue que pude abrazar a Ale y le dije, ahora te pido pido. De repente, permiso al guardia. Sí. Que si me podía dar y el guardia abrió la puerta y nos... Y le dije al oficial, oficial, necesito pedirle perdón a Ale. Ah, vente. Y me abrió y me permitió eso. Fue algo bien el mundo. Qué tremendo, ¿verdad? En la transformación de estos hombres que en un momento a lo mejor fueron una amenaza y veían las cosas tan difíciles. Y tú ves ahora, hombre, pidiendo perdón. Mira, mira, mira. O sea, es que concentramos este programa hoy, ¿verdad? Que es una bendición tremenda. Sabemos que hay gente que nos está escuchando en esta hora que por tontería, mira, hay situaciones que no le perdonan a los padres, no perdonan los hijos, los hermanos no se perdonan hermanos. Y cuántas cosas... A veces hay gente que carga con esa mochila, podríamos decir nosotros. Hasta por un estacionamiento, Pedro, por un estacionamiento los vecinos se pelean y se dejan hasta de hablar. Gloria a Dios. Es verdad, es verdad. Por cosas sencillas. Pero mira, Pedro, cuando llega el momento que llegue este perdón, yo estoy predicando en la iglesia y lo invitaba y lo invitaba. Y este día, pues, después de la conversación antes que tuvimos, donde le dije, el morir es Cristo, el Biblio es ganancia, al otro día yo estoy predicando y él entró y se sentó. Y cuando él se sienta, Dios me cambia la prédica y me dice, habla de tu testimonio. Y yo dije, no, pero yo no quiero hacer esto. Y habla de tu testimonio. Y yo comienzo esta pelea con Dios hasta que yo paro y comienzo a contar la vez que estuve con Ale dentro del carro. Y cuñado, traté quitando la vida que fue el atentado, que aquel carro parecía un colador. Aquello fue algo... Olvídate. Y cuando yo comienzo a hablar esto, yo comienzo a decirle a los hermanos, ¿saben qué? Que yo traté de quitarle la vida al que nos trató de quitar la vida. Y no pude. Y este muchacho, no tan siquiera esa vez, sino que otras veces también trató de quitarnos la vida y no pudo. Pero ¿sabes por qué Dios no lo permitió? Y ahí es donde yo comienzo a caminar para el frente de él. Porque yo tenía que esperar este momento para poderlo tenerle de frente y decirle, Gardo Guzmán vaquero, te amo y te perdono en el amor de Cristo. Este minuto se levanta, me abraza, comenzamos a llorar y la iglesia completa, ninguno sabía que nosotros éramos enemigos. Y empezaron a mirarse de lado a lado y decían, ¿qué está pasando aquí? Inmediatamente nosotros cuando ya nos soltamos, la gente dice, ¿esto es verdad? Sí, es verdad. Pues entonces yo quiero a Cristo también. Ahí fue donde... De la perla. Unos muchachitos de la perla pasaron. Comenzaron a... No, entonces... De vista hermosa. Ajá, pero que hoy en día están sirviendo a la Dios todavía desde ese momento. O sea, ese perdón hizo que mucha gente viniera a los pies de Cristo. Pero no tan siquiera eso. Nosotros salimos y nos fuimos a la celda a terminar de pedirnos perdón. Ve, yo te pido perdón porque hice esto, esto y esto. Y él me dice, yo te pido perdón porque yo hice esto y esto, pero esto no lo hice, pero aquello no lo hice. Ve, entonces ahí es donde uno dice, no, esto es la verdad, esta es la realidad. A veces llevan cargas que llevan ustedes de mucho tiempo y a veces no era como pasaba con Área. Era lo que yo le pensaba. Sí. Que vaquero, ¿verdad? Y él había tiroteado el negocio de su papá y no era cierto. Y no fue así. Fíjate, y a veces, muchas veces, a través de ese rencor o ese stop que se limita una persona a la otra, no ve a una realidad que puede enfrentar que verdaderamente sí es cierto y que no es cierto. Exacto. Y mucha gente a veces carga con algo que con carga claramente a otra persona que no está ahí. Y te digo una cosa, si hablamos del perdón, nuestro Señor Jesucristo nos enseñó el perdón. Eso es. ¿Qué mejor es él a nosotros que nos enseñó a nosotros? Y habemos la experiencia ahora mismo de estos hombres que están aquí en esta... Gloria a Dios. No, es que ese perdón fue el que trajo el perdón hacia los demás porque es que ese perdón de Dios, cuando Dios te perdona, que tú sabes que te perdonó, que esa conciencia acusadora en tu vida se silencia, que tú sientes el amor del Espíritu Santo hacia Dios y que comienzas a amar al prójimo. Y cuando Dios te perdona, ¿por qué te dice? Mira, tienes que pedir perdón y tienes que perdonar porque ese es el segundo requisito después que confiesas a Jesucristo. Tienes que perdonar y pedir perdón. Amén, gloria a Dios. Y pues en ese trayecto, ¿verdad? Que Dios va despojando esas vestiduras de uno de maldad, de violencia, porque cuando tú perdonas, tú estás cancelando eso, ¿sabes? Tú estás cerrando unas puertas al odio y no estás permitiendo que Satanás tome poder sobre ti. Porque realmente cuando uno no perdona, Satanás toma poder sobre el ser humano y comienza en raíces de amargura. Tú sabes que cuando yo no perdonaba, yo tenía una enfermedad de traticardia, que eran tantos malos pensamientos todos los días, que a veces mi corazón se aceleraba bien rápido. Las orejas se me ponían bien roestos, se me ponían violetas, pero el corazón se me aceleraba como si estuviese corriendo a 60 millas. Y de momento bajaba como si estuviese caminando a dos pasos por segundo. Y entonces ese corazón enfermo yo lo tuve así más de dos años, estando prófugo. Me sacaron tubos de sangre para chequearme la sangre. Todo salió bien. Fui de madrugada a un hospital. Hablé con una enfermera, yo estando prófugo. Me pusieron chupones en el corazón. Entré al hospital de madrugada. Me pusieron chupones. Me dijeron, no, tú estás bien. Y eran esas raíces de amargura. Cuando yo le confesé a Dios, después de haber aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, Dios me enseñó un sueño, un montón de enemigos míos. Y yo les comenzaba a dar con un casco de motora. Y Dios me mostró que en mi corazón había raíces de amargura. Yo había aceptado al Señor. Había dado muchos pasos de fe, pero me enseñó esas raíces de amargura. Y ahí cuando yo confesé los nombres, lo que me habían hecho entre ellos, estaba Él, estaba un montón de personas más. Y el Señor ahí me sacó esas raíces de amargura. Y desde ese día yo no padecí más de taticardia. Qué bendición, viste. Porque está la sanidad. La sanidad está en el poder del perdón. Hay sanidad. Hay sanidad. Si ustedes ahora mismo que tienen estos micrófonos que están y esta televisión ahora mismo, ¿verdad? Y las redes sociales. Y cada uno individual. ¿Le hablarías a esa audiencia que está? ¿Qué tú le dirías si tienes que pedir perdón a alguien todavía? ¿O sientes a alguien en esta hora que tú le quieres traer un mensaje que puedan entender a través de esto? ¿Qué le harías? Vamos a empezar con esto, Carlos. Mira, wow. De verdad que es bien importante que hiciéramos esto. ¿Sabes por qué? Porque hay veces que hay personas que le dicen a estos muchachitos que hoy en día están en este mundo de la guerra, que se están matando, tantas masacres y tantas cosas. Y si viene cualquier persona a decirle a ellos, mira, tú necesitas dejar esto, necesitas perdonar. Ellos van a decir, mira, la realidad es que tú no has vivido esto. Tú no sabes lo que nosotros estamos pasando. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que tú? ¿Qué pidas perdón? Pues yo quiero que tú entiendas esto. Nosotros pasamos por lo mismo. Nosotros controlamos caserío. Nosotros tuvimos atentados, perdimos familiares, perdimos amistades, perdimos todo. Y la realidad es que muchas veces no dábamos el paso del perdón por el que dirán, porque nos van a, ¿verdad? Se van a mofar de nosotros, por el ego. No estamos en un momento de ego ni el momento del que dirán. Estamos en un momento de poder apreciar la vida, poder apreciar nuestros familiares, nuestros amigos. O sea, nosotros lo que estamos en este momento es pidiéndole a aquellos que nos están escuchando, que nos están viendo, mira, que den ese paso del perdón, que aprendan a amarse, porque hoy en día nosotros estamos aquí y estamos diciendo, wow, el tiempo que perdimos. El tiempo que perdimos, porque esto que estamos haciendo ahora, que podemos compartir, podemos reírnos, lo pudimos haber hecho antes. Amén. Amén. Gloria a Dios. Santo Jesús. Lo pudimos haber hecho antes y no lo hicimos ¿por qué? Porque el odio, porque el que dirán. Y de verdad, yo quiero aprovechar en este momento para pedirle perdón a esta gente, ¿verdad? Bonita de allá, de Residencial Nemencio Canales, que sufrieron tanto por esta guerra. La gente de Jardines del Paraíso, de allá de Villa Andalucía, de Cobadonga, ¿verdad? De cada uno de estos lugares que son gente que sufrieron, porque, ¿verdad? A causa de la guerra, nosotros queremos pedirle, yo quiero pedirle perdón a cada uno de ellos, ¿verdad? Y les digo, aprovechen el momento, aprovechen el tiempo. ¿Sabe lo que es ahora que yo puedo sentarme con mis hijos, con mis nietos, puedo sentarme con ellos, recéreme? Eso era el teléfono. Antes, Ale, ¿verdad? Nos sonaba el teléfono. Y eran enemigos. Ponlo ahí en audio a voz. Y vamos a hablarle malo. Y vamos a gritarle. Ahora, cuando me suena el teléfono, lo primero que yo digo es, te amo, mi hermano. Y es Edgardo, ¿ves? Siempre, es así. Me llama Ale. O yo lo llamo. Y mira, y te encontraste a fulano. Sí, mira, qué bueno esto, aquello, lo otro. Pues la oportunidad que Dios nos ha dado. Y esa oportunidad que Dios nos ha dado, Dios te la está brindando en este momento. Así que de ti depende si tú vas a seguir viviendo con esta raíz de amargura en tu corazón. Si no vas a perdonar a tu hijo, a tu papá, a tu hermano. Mira, son cosas. Si hay alguien que la realidad puede decir, mira, yo odio a mi hijo por esto que sucedió. Mira, yo lo uso así y lo hablo así porque es mi familia también. El papá de Ale. Perdieron todo por esto. Perdieron todo que era para decir yo no quiero saber más de Ale. Y nos sentábamos porque hicimos tiempo juntos en la misma prisión. El papá de Ale y yo y llorábamos y decíamos porque cuando yo me convierto, yo le digo al señor, señor, ¿por qué de Ale? ¿Y qué de los demás? Me decía, camina tú, que los demás a ellos yo los traigo después. Camina tú. Y así mismito fue. Yo caminé, perdoné, comencé a amar a las personas porque yo decirle a Edgardo, ¿ves? Porque no voy a hablarle a Edgardo, te amo en el amor de Cristo. Pues no, pero tú, pero que yo voy a qué? Que lo amo. Si donde le veía a los pies quería verle la cabeza. Y hoy en día te amo, mi hermano. ¿Qué es lo que hay? ¿Por dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? Esto es lo que hace Dios. Eso es tremendo. Edgardo, dale en tus palabras. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo primeramente quiero dirigirme a mis pastores de Florida, José Correa y Leida París, que han estado mano a mano conmigo desde que salí. Los quiero honrar. Gloria a Dios. Y a mis pastores, Carlos Mercados y Mariluz Burgo, de Esperando tu señal. Gloria a Dios. Los amo. Fui por donde yo hace unos días atrás y les pedí perdón a mis pastores. Les pedí perdón y me dijeron que sí, que me perdonaban. Gloria a Dios. Hubo un malentendido, pues, de mi parte hacia ellos y fui hace unos días atrás donde ellos y me reconcilié con ellos. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. A mi familia. Les pido perdón. Gloria a Dios, que ya lo he hecho, pero quiero hacerlo público. A mi familia Guzmán y a mi familia Vaquero. Y sobre todo también esas familias que tuvieron pérdidas. Si en algún momento sintieron alguna herida, ofensa de mi parte, pues a lo mejor no pueda devolverle el familiar, pero si tienen aquí un hermano y que pueden contar para mi servicio. Un abrazo, un consejo. Familiares que, pues, los traté mal. A las damas que ofendí, a las damas que les fui infiel. A las esposas que tuve en el pasado que no supe tratarlas como dice la Biblia. Amar a vuestras mujeres. No seas aspero con ellas. Amar a vuestras mujeres como Cristo amó la iglesia. Gloria a Dios. Les pido perdón a mis hijos que no estuve con ellos por estar tanto tiempo en la cárcel. Estoy renovado. Gloria a Dios. Restaurado. Gracias al perdón. Dice el libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 12. Que el odio despierta rencilla, pero el amor cubrirá todas las faltas. Los abogados que, pues, les dije, tranquilo, mete esta mentira en la vista. Y patrocinaba el engaño a los jueces. Gloria a Dios que me vieron tantas veces. Que me vean ahora y que sepan que Cristo es el que transforma. Gloria a Dios. Quiero también pedirle perdón a la policía de Puerto Rico, a los policías que me entré a tiros con ellos. Dios mío, que gracias a Dios ninguno perdió la vida. Gloria a Dios y a la división de droga de San Juan que les di mucho dolor de cabeza. Dios mío, les pido perdón. Gloria a Dios. Y si Dios trabajó conmigo y me transformó y me trasladó a lo que es la vida eterna, lo puede hacer con cualquiera, con el gatillero que sea, con el escalador que sea, con el listo, con el pillo, con el ladrón, con el que sea, la prostituta, la que sea. Dios transforma. Simplemente, entregale tu corazón y empieza a pedir perdón y perdona. Porque si yo pude perdonar a Ale, que lo odié por tantos años. Gloria a Dios. ¿Cómo usted no va a perdonar a su hijo? ¿Cómo usted, tío, no va a perdonar a su sobrino? ¿Cómo usted, prima, no va a perdonar a tu primo? ¿Cómo una madre no va a perdonar a su hija? Porque comete un error. Ábrele la puerta de tu hogar y dile, devuélvete perdono en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gracias a este Pedro por la oportunidad. Creo que sí, tremendo. Alecito sea. Mira, yo le quisiera hablarle a toda la gente que está en la calle. Yo sé lo que es vivir ese mundo. Nosotros sabemos lo que es. Y ahora ver que solamente nosotros lo que necesitábamos era entregarle nuestra vida a Jesucristo para que comenzara a venir ese perdón, ese amor. Nosotros comenzar a amar a las demás personas. Yo estuve en un pasado, cuando yo comencé a leer la Biblia, yo me acuerdo que para ese tiempo ya yo tenía como ocho residenciales y los amigos míos de Montatillo tenían muchas guerras. Y yo tomé el control de ese residencial y le reúno a todos esos caseríos. Eran como 15. Y le digo, mira, yo les voy a proponerle a los enemigos. Pero ya Dios estaba trabajando conmigo. Y yo le digo, vamos a proponerle a los enemigos para arreglar. Si ellos quieren. Si no, pues. Y pues realmente llamó a Héctor Delgado, antes conocido como Héctor el Fadel. Y le digo a Héctor, mira Héctor, dile a tus amigos que si quieren arreglar, yo estoy dispuesto a arreglar. Y Héctor me dijo, no te preocupes, yo voy a hablar con ellos. Y sabes que Dios obró de una manera, porque yo me arrodillé y le dije, Señor, sé tú obrando, porque sabes que yo estoy cansado de la maldad. Estoy cansado de vivir este mundo de guerra. Desde los 14 años estoy en guerra, en problemas. Y estaba viendo que todo eso era vano, porque realmente todo eso es vano. Todo es esa misma maldad que yo cometía. Me estaba tratando de hacerme volverme loco como persona. Y me acuerdo que Dios obró y nos sentamos en un residencial. Se sentaron todos los residenciales, todos los que mandaban los residenciales. Me acuerdo que yo llegué, ¿verdad? Con mi arma en la mano y no quería soltarla. Mira, chico, pero lo que vamos a hablar, suéltala. No, yo estoy prófugo. Y solté el arma y nos entramos para ese apartamento a hablar y comenzamos ahí a sanar heridas. Aún estando en el mundo, sin conocer a Jesucristo, ya Dios estaba tratando con mi corazón. Y tú puedes creer que pudimos perdonarla. Habían cosas que habían pasado entre amigos, que esas cosas tú dices, no, eso no se perdona, porque eso se ve como una traición. De que después de que tu amigo murió, tú vas a arreglar con los que le quitaron la vida. Pero la realidad era que es una necesidad que realmente yo no lo veía en ese momento, pero es una necesidad de pedir perdón y de perdonarse. Y aunque ese día no nos pedimos perdón, sí pudimos dejar atrás esas rencillas, esos rencores. Y se estableció una paz ese día. Unos decían, si ya le arregla, yo arreglo. Y los otros decían, si fulano arregla, que es una persona que fue bien conocida del narcotráfico, ¿verdad? Que falleció. Decían, si fulano arregla, yo también arreglo. Y así pudimos arreglar unas animosidades, unas perezas, unos odios que había en residenciales. Tuvimos más de dos años paz, ¿sabes? Donde no hubo ningún problema. Y realmente, yo viendo ahora cómo Dios nos utilizó, porque realmente Dios nos utilizó para poder ser embajador en cierta manera, de que hubiera una paz. Y esa es la paz que Jesucristo viene a darle a los corazones, que le digo a todos esos jóvenes que verdaderamente no vale la pena derramar sangre, que no vale la pena tú estar buscando cómo quitarle la vida al otro, porque eso después tiene que estar pensando si tus mismos amigos te van a delatar. Después tienes que estar viviendo con eso en tu conciencia todos los días en tu vida. Tienes que autojustificar ese pecado. Ahí muchas veces vienen a meterse drogas para tratar de silenciar la conciencia que los acusa. Y trae tantas consecuencias y tantas maldiciones en la vida del hombre, prisión, enfermedades, ¿sabes? El odio, el rencor, lo único que te quitan es la verdadera paz, la verdadera felicidad. Y yo les quiero decirle a esos jóvenes que renuncian a ese mundo de maldad, que nos vean como ejemplo de que sí, a través de Cristo hay una salida, de que puedes salir de ese mundo de narcotráfico, de que puedes salir de ese mundo de odio, de que tú realmente tú puedes perdonar a la otra persona, que a lo mejor tú le tienes odio, tú lo puedes perdonar, pero solamente a través de Jesucristo. Que le entregues tu vida al Señor, que no espere estar en una prisión haciendo un montón de años, que no espere a perder la vida, todo por la calle, cuando todo se queda. Mira, amigos míos que tenían un montón de dinero, después que morían, el dinero no los pudo salvar, las almas no los pudieron salvar. Así que ha sido tremendo, ¿verdad? Este programa ha sido algo tremendo. El tiempo nos traiciona en esta hora, por eso corté un poquito. Saludamos a los que están en Facebook, pero vamos uniendo en una oración, porque ya lo que nos queda es un minuto. Y vamos a hacer una oración. Gracias a los organizadores, gracias por brindarme esta oportunidad. Créanme que he crecido mucho con esto, verdaderamente con esto. Así que vamos a orar por esas vidas en esta hora que estamos. Como pasó con ello, puede pasar contigo. Padre, te damos gracias. Gracias por este programa, Señor. Te pedimos en esta hora, Dios mío, Señor, por esta oportunidad que nos brindaste en esta hora. Señor, así como traiste sanidad en estos hombres, Señor, en esta hora. Te pido en esta hora que cubra, Señor, a cada uno de ellos, Señor. Te pido, Dios mío, que aquellos que en algún momento hoy en su vida hay malos pensamientos, todavía hay raíces de amargura en ellos, Señor. Te pedimos que nos sanes, Dios mío. Te pedimos que te lleves todo aquello, Señor, que pueda perturbar a la vida, Señor. Gracias por este programa. Te pedimos, Padre, a todos aquellos que puedan sanarse, Señor. Y gracias, Señor, por tu sanidad y tu perdón, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias te damos. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, que el himno es el Señor. Gloria a Dios, Señor, hombre. Dios les bendiga. Esto fue una edición más, ¿verdad? En sus manos está el poder. Y nos gozamos de gran manera. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Llévenselo, muchachos. Bendiciones. Gloria.